Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenides a Código Ultravioleta, un espacio de comunicación para todas y todes. Me da mucho gusto volverles a saludar una vez más en esta transmisión que se sintoniza en nuestras distintas plataformas y redes sociales de TVWAP. Recientemente se conmemoró y reflexionó sobre el 8 de marzo en un contexto de violencia sistemática hacia la mujer. El hartazgo y la valentía fueron puntos clave que detonaron la marea feminista que pintó las calles de verde y morado e inundó la ciudad y el país por completo. Lo que motivó a las mujeres a salir a las calles fue la indignación y la necesidad de visibilizar las violencias históricas que nos han lacerado hasta el momento actual. En la República Mexicana fueron cientos de mujeres quienes fueron parte de la edición 2023. La manifestación del 8M más grande que se realizó en el territorio fue en la Ciudad de México, en nuestra República Mexicana, donde al finalizar las protestas en el Zócalo capitalino, se reportó un total de más de 90 mil mujeres que se movilizaron. En Puebla, las calles fueron tomadas por más de 50 mil mujeres que marcharon en diversos contingentes. A este número de manifestantes habría que sumar a las feministas que se movilizaron en al menos una docena de municipios, Zapotitlán de Méndez, Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Pedro y San Andrés Cholula, Tehuacán, Teciutlán, Tlatlauquitepec, Guauchinango, Chicna, Guapan y Zacatlán, liderado por mujeres serranas y pertenecientes a comunidades indígenas, donde incluso había regiones en donde fue la primera marcha de la comunidad. Existieron diversas demandas, aunque la principal fue la exigencia del Congreso local para la despenalización del aborto, una determinación a la que el Poder Legislativo le ha dado largas. Y lo sigue dando a pesar de que hoy un mandato existe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Y pues ya lo dijo la Corte, actualmente en Puebla se acaba de informar un amparo a favor de la legislación en pro del aborto. Este es el momento en el que históricamente las feministas son más visibles en todo el mundo, porque nos estamos volviendo tan incómodas y tan poderosas. Tocamos muchos privilegios y atentamos contra muchos intereses del sistema que nos intenta controlar. Hoy platicaremos sobre un recuento después del 8M. ¿Qué sigue? Hoy nos acompaña Shirley Méndez, mejor conocida como Chulaska, artista independiente, estudiante del décimo semestre de la licenciatura en Derecho de la UAB, nuestra máxima casa de estudios. Cronista del Estado, especialista en temas de comunidades indígenas, otorgado por la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos. Una de las primeras mujeres del Estado en hacer drag. Las mujeres también hacen drag. Perteneciente a la compañía Chizoproducciones y activista en tomas del feminismo, temas del feminismo, pueblos originarios. Y también otorga pláticas sobre la concientización y la importancia de la perspectiva de género. Hola Shirley, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. No, pues el gusto es de nosotros de compartir este espacio tan diverso de muchas mujeres que se movilizaron en el 8M. Y pues sobre todo, recientemente esta participación del 8M, pudimos ver muchísimas mujeres participando, contingentes, y es necesario abordar sobre cómo se realiza una marcha feminista. Es necesario informar que hay detrás de cada contingente. Y por eso te quiero preguntar a ti, ¿cómo ustedes se preparan? Porque vemos en redes sociales, en los medios digitales, la marcha, el 8M. Pero detrás de eso hay mucho trabajo. Mucho trabajo de organización, de logística, de arte, de cultura, y mucha difusión. Vemos también carteles, vemos muchas actividades que ustedes realizan previo al 8M y pues iniciando marzo. Creo que no solamente existimos o resistimos el 8 de marzo. Y es muy importante lo que recaicas, que durante todo el año se hacen diferentes actividades, se hacen diferentes protestas, diferentes movilizaciones respecto a temas que pues nos atraviesan a todas y muchas veces también a todes. Recordar que la mayoría de ocasiones no se le da la importancia o la relevancia a este tipo de movilizaciones, diciendo que no vamos a alegrar muchas cosas, que nada más vamos de gritonas, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, hay un trasfondo más allá de todo esto y es un trabajo que a mí me gusta bastante, que es autogestivo, porque es por y para nosotras y también es organizado por nosotras. No es algo que digamos, ah pues lo vamos a realizar con ella que me cae bien, con aquella no porque no me cae muy bien. Si no, si tú te quieres sumar en cualquiera de los contingentes, a cualquiera de apoyo, ayuda, detrás, organización o así, tú puedes hacerlo, te puedes acercar con cualquier chava que tú conozcas sobre todo, que digas, ah pues creo que está medio metida a ello, le voy a preguntar y pues así es como nos vamos organizando, ¿no? No es algo en donde digas, ah hubo un manual para organizar marchas, ah pues es que tal organización, este tal taller, tal así para organizar. No, creo que parte de esto es que las mujeres toman la batuta y hacer este movimiento realmente como nuestro y creo que es bastante importante retomar el caso de Puebla, en donde al menos en la marcha más grande, donde fueron más de 50 mil personas, no solamente fue el cartel bonito, sino también se hizo con el propósito de no mostrar ningún logotipo, de no mostrar ninguna organización, sino mostrar y representar estos ideales que te estoy comentando, ¿no? Que está hecho por y para nosotras. Y sobre todo remarcar que son movimientos de mujeres organizados por mujeres autogestivos, y como bien nos comentas, ahí hacen demasiadas actividades durante todo el año, no solamente es el 8 de marzo, que sí es una fecha representativa donde salimos, tomamos las calles, las calles son nuestras, pero por ejemplo el mero 8 de la mañana, no sé, antes de las marchas, de los diversos contingentes, muchas mujeres están organizando para hacer mercaditas, hacer talleres, días antes, elaboras carteles, pero sobre todo como bien nos mencionas, más allá de los carteles bonitos y todo, el representar la exigencia que nosotros queremos, y en el caso de Puebla, como bien lo mencioné, por ejemplo el aborto, que son largas y largas y largas, y otras cosas que pasan a lo largo del país, y es bien necesario remarcar que no solamente la movilización es el 8 de marzo, es después del 8 de marzo, vas viendo vía online, un seguimiento a tus compañeras, ves que gente se suma a las colectivas, ¿no? No es la misma cantidad de mujeres integrantes en una colectiva, un año al otro año, porque se van sumando y somos muchísimas, creo que muchos se dieron cuenta que en Puebla, al menos, en el llamado que fue en el gallito, y en otros puntos céntricos, no cabíamos, éramos demasiadas. Sí, algo justo que te estaba comentando era que yo estuve por parte del contingente de seguridad, entonces ayudamos a la movilización precisamente para tener el mayor orden posible para las personas que fueran, por ejemplo, que llevaban infancias, adultos mayores, que tengan problemas de movilidad, llevarlos hasta enfrente, entonces muchas estábamos como para aquí, para allá, y algo que nos llamó la atención fue que mientras este primer contingente ya había llegado a fiscalía, otras muchas se seguían anexando al gallito, entonces toda la ruta, todas las calles fueron tomadas por mujeres. Sí, sobre todo muchas personas no saben cómo hacerse llegar a muchas mujeres que están dentro de las colectivas, y también puedes marchar con infancias, puedes marchar con tus hijas, hijes, y el mismo contingente, las mismas mujeres te van cuidando y te van resguardando, que es algo que también se vio, muchas de las preguntas frecuentes y dudas que surjan en las marchas del 8MD, oye, ¿puedo llevar a mi hija? Oye, ¿puedo llevar a mi hijo? No sé, tengo miedo porque hay mucha violencia mediática y nos mueven completamente el movimiento, entonces es necesario informarse de cómo sí se cuida la integridad de las familias. Sí, claro, creo que un punto muy importante es localizar qué marcha es la que va de acuerdo a tus ideales, qué es lo que quieres alcanzar con esta marcha, y ya de acuerdo a esto localizar y decir, ah, pues creo que voy más acorde a esta. La mayoría de las marchas van por bloques, por contingentes, y entonces ya una vez que localizaste a qué marcha quieres ir, entonces a qué bloque perteneces, y ya vas focalizando a qué punto perteneces. Ya una vez que llegas al punto también nos encontramos a muchas compañeras, qué fue su primera marcha, entonces armamos un colectivo exclusivo para las que fueran menores de edad y para las que fueran su primera marcha, precisamente por lo que comentas, para que se sintieran acuerpadas, por si tienen alguna duda, pues estar como más al pendiente de ellas. Dentro de las propias colectivas que nos acompañan, tienen también sus compañeras que van de seguridad, que saben primeros auxilios, qué hacer en caso de emergencia, y aparte del contingente que era como el que te digo que ayudábamos a la movilización. Entonces, es toda una articulación que se arma precisamente para salvaguardar la integridad física, mental de las personas que nos acompañan, no solamente hablando de mujeres, sino personas gestantes, personas acompañantes, de familiares de desaparecidos, etcétera, que se sientan convocados a esta marcha. Es bastante importante recalcar que este trabajo es principalmente para no nada más luchar, no nada más para agredir, hablando del movimiento de la iconoclasia, sino también muchas personas van porque fueron víctimas de algo, de algún acto, y también buscan este acuerpamiento, buscan paz, buscan expresarse, y también es válido, ¿no? La ternura radical también nos invale, exactamente, entonces para nosotras es también muy importante que se sientan salvaguardadas, se sientan protegidas, se sientan abrazadas por el movimiento. Sí, y sobre todo nos toca un tema, por ejemplo, muy importante y que es necesario informar que las personas conozcan el famoso bloque negro conformado por mujeres, cuyo principal objetivo del bloque es acuerpar y cuidar a quienes estamos en contingente. Son mujeres que son tan valientes que solo lo que buscan es proteger a las manifestantes y se hacen presente en la mayoría de los movimientos feministas. Quisiera preguntarte quiénes son las chicas del bloque negro que como lo sabemos son mujeres súper valientes, fuertes, que tienen toda nuestra admiración y sobre todo que ellas nos vienen cuidando, nos vienen acuerpando y nos vienen defendiendo siempre porque de una resistencia radical, ellas tienen su propia historia. Sí, creo que es un bloque al cual a veces se le ha tachado por cosas erróneas. Sí, claro. Y creo que es bastante importante definir eso, ¿no? Sí. ¿Qué es el bloque negro? Sí. Es un conjunto de mujeres que se dan a la tarea de cuidar y acuerpar en caso de enfrentamientos directos con algún bloque de choque, algún grupo. O el estado. Ajá, exactamente, el estado, policías, cualquier canalizante, agresor o provocador que sea externo a la marcha son las primeras en poner incluso el cuerpo a decir, no se va una sola, nosotras te acompañamos, o sea, si nos van a llevar, nos van a llevar a todas. Entonces, como decías, creo que es un bloque bastante importante y se dan a la tarea de la chamba. También ella, tengo entendido que para pertenecer es obligatorio saber primeros auxilios, saber cómo actuar en caso de emergencia. Defensa personal. Defensa personal, exactamente. Son varias cosas en las cuales se preparan que no cualquiera puede de la noche a la mañana agregarse o integrarse. Es un trabajo de lo que hablábamos de preparación de, me atrevo a decir, meses antes, de decir, ok, ¿qué necesito? Tal, tal, tal requisito, ok, me voy a preparar exclusivamente para esto. Y es una de las, yo creo, de las personas que más debemos como de aplaudirle y agradecerles por lo mismo que no cualquiera se atreve. No cualquiera tiene esta solidaridad para decir, no te conozco, ni tú a mí, y probablemente jamás en la vida vayamos a volver a interactuar. Quizás no sea necesaria y primero Dios, primero el universo, no va a pasar nada malo. Pero en caso de que sí, ten por seguro que vas a contar conmigo. Y no cualquier persona tiene el valor, la fuerza y la fortaleza para pertenecer a este bloque. Mujeres tan inteligentes que, como bien nos mencionas, son especialmente preparadas para cuidarnos y que dan el cuerpo tal cual y que incluso ellas se van a enfrentar a cualquier ente externo. Porque vemos que el movimiento feminista, estamos en un sistema patriarcal en donde no les parece que la mujer alza la voz, que la mujer se defienda, que la mujer hable sobre sus derechos. Esto es histórico. Entonces, es necesario aclarar, informar, porque hay mucha violencia mediática en donde medios, impresos digitales, radio, televisión, pues mueven a la marcha y la pintan de algo que no es, ¿no? Y mal informan que ellas realmente son parte del movimiento y nosotros nos sentimos muy orgullosas de ellas y nos sentimos seguras al estar marchando porque ellas son las primeras que responden por nosotros sin siquiera a veces conocernos. Y es muy importante mencionarlo porque yo creo que es por eso que queremos darles a entender a la sociedad que dentro del propio movimiento hay muchas mujeres y cada quien lucha por su historia. También algo que quisiéramos abordar en este recuento del 8M, qué sigue, qué nos toca hacer, qué es lo que se vivió en esta edición 2023, cómo percibes tú la iconoclasia y sobre todo en general quienes estamos en el movimiento feminista, que sabemos que es nuestra libre expresión de las ideas, que cuando tú ya no encuentras justicia, cuando ves un estado inoperante, cuando ves a un juez comprado, cuando ves a corrupción, lo único que te queda es hacer tu caso mediático, que alguien te voltee a ver, porque yo creo que si llegas a perder a alguien, alguien conocido o no conocido, el simple hecho de la hazaña de un delito te mueve y hay muchas mujeres que son también muy valientes y que también están ahí representando la iconoclasia que es un movimiento que ha sido de siglos para que tengamos el derecho a voto, para que tengamos un asiento en la universidad, para que estemos por ejemplo aquí en un espacio público expresándonos. Gracias a ellas, a lo largo de la historia de las heroínas anónimas y no anónimas, se sigue haciendo la iconoclasia y que también es algo que ha sido muy juzgado por los medios de comunicación y pues el machismo que está en México a todo lo que da. Creo que, bueno, antes de pasar a ese tema, quisiera aclarar que haya quien nos ve en casita que no tenga la idea de, al menos en el estado de Puebla, de que no, es muy peligroso, bloque negro que te acuerpas y te agraden físicamente. No, es en casos de emergencia simplemente, en caso de que se llegue a suscitar la situación. O te venden negra y se asustan, a veces no. Exactamente, de que no, va a haber violencia y no, o sea, lo que te contaba hace un rato, que lo que más se busca es que las mujeres se sientan seguras y pues hay diferentes tipos de expresiones, diferentes tipos de manifestaciones, manifestaciones artísticas, balabatucada, quienes van gritando diversas consignas, hay quienes van bailando, hay quienes que expresan a través del maquillaje, de su vestuario, como lo que están viendo en casita. Sí, también. Pero no quiere decir que todas nos expresamos de la misma manera. Y esto conectando con la iconoclasia, que muchas personas, sé que hay como puntos, muchas opiniones que convergen, pero aclarar que todas y todos y todes tenemos el derecho a expresarnos, a manifestarnos de la manera en la que mejor nos parezca. Decir y mencionar que este movimiento no es que sea agresivo, sino también entendemos desde la digna rabia el que se expresen de la manera en que ellas se sienten mejor. Si le ponemos un tantito atención a las manifestaciones, vas a leer el nombre de desaparecidas, el nombre de feminicidios, expresiones que no son propias de decir vandalismo, no son propias de por qué sí, por qué voy a rayar una pared y ya. Sí, claro, hay mucho más, mucho más. Hay un trasfondo. El trasfondo de esto es, la iconoclasia principalmente es la manifestación que se le tiene a un edificio, a algo material, algo representativo, efectivamente, del estado de la iglesia, que representa un ideal. Entonces, desde aquí vemos que no nada más es rayar una pared, no nada más es romper objetos, sino el valor que se le agrega al mismo y lo que significa para aquella persona que lo realiza. Un ejemplo muy hipotético, yo estoy a favor. Sí, claro. Pero pensando que yo no estoy a favor, también entiendo y esta empatía de decir, ok, pero también estoy hablando desde mi privilegio. Claro. Porque a mí afortunadamente no me ha pasado nada, porque a mí afortunadamente no me han matado a nadie. Y tienes un desaparecido. Exactamente. Entonces, creo que es muy fácil hablar por aquellas situaciones por las que no hemos pasado y muy respetable si a lo mejor, pese a lo que todos comentamos, que sí es sin parecer. Pero también el respetar el derecho a la que estas personas tienen para poder llevar a cabo estas acciones. Claro. Y sobre todo vemos a muchas mujeres que ya lo hicieron de todas maneras. Ya vemos muchos comentarios respecto a, no, pero es que por los mismos medios, lo mismo que se pinta, se mueve la información, vemos que dicen, no, es que tal vez, no, es que los movimientos feministas y lo pintan como un solo movimiento y una sola acción y una sola actividad que se realiza. Y pues no, hay mucho detrás. Hay mujeres que ya cantaron, hicimos un performance, nos hicieron stickers. O sea, realmente lo único que ven es lo malo que te pinta la sociedad, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho detrás del movimiento feminista. Sí, y bueno, yo quisiera agregar tan solo este año en una situación particular en donde no me dijeron, no me contaron, yo estaba ahí, en donde algunos hombres estuvieron en la línea del metrobús y rompieron unos vidrios dirigiéndolos hacia las mujeres que estaban en otros contingentes. Los medios de comunicación casi no mencionaron esto, le tomaron fotografías y mencionaron que fueron las mujeres. Las mujeres. Las mujeres, la marcha, fueron las que realizó esto. Y si te das cuenta, compara la violencia, porque esa sí fue una acción directa, la violencia. ¿Por qué? Porque no tenían ningún mensaje, porque no lo hicieron. No había ningún objetivo social. Exactamente. Esta es la gran diferencia que hay. Y tristemente, también existen estos medios de comunicación en donde no dan la información correcta, efectiva, completa y lejos de informar, desinformar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos, y estoy segura que aquí en Puebla, en la Ciudad de México, en cualquier otra manifestación, también este tipo de infiltrados, este tipo de personas que, encapuchados, aprovechando de este derecho de salvaguardar la imagen de cada persona, realizan estas acciones y, tristemente, los medios no dicen que fueron otras personas. Se lo adjudican a las feministas y, siendo que estas acciones no lo hicieron con un propósito, no lo hicieron con un trasfondo, entonces, también creo que es bastante importante mencionar esto, que estén muy informados de quienes realizan estas acciones. Sí, sobre todo que hay que informarnos más y, pues, que asistan a las marchas para que vean que lo que se vive hay que tener, a veces, mucho valor, porque si te hace un nudo en la garganta, porque en lo que va el contingente, escuchas las historias y ves mucha impunidad y entiendes el por qué muchas mujeres están cuidando a otras, porque es la única manera que ellas se encuentran en buscar justicia, en hacer arte, en cantar, en romper, en destruir, en quemar, porque se están expresando y eso es digno de sus propias historias. Gracias a todos los que ellas vivieron. Después, en este tema del 8 de marzo, ¿qué temas de agenda podemos tocar, ya para nuestro querido auditorio, para finalizar este maravilloso programa, para que nosotros nos podamos sumar, de la manera en la que sea, pero para erradicar la violencia de género que sigue en México y que es a lo largo de toda una agenda? Creo que es un trabajo muy grande, muy largo y definitivamente no creo ni que se logre sacar para, no sé, este o el próximo año. Claro. Creo que hay muchísimo que cambiar y pasando por uno mismo. Tan solo esta mañana hubo una rueda de prensa en la cual se habló sobre la despenalización del aborto. Bueno, esperemos que Puebla ya sea el 12. El 12. Pero se habló de que se ganó un amparo, de que ciertas colectivas ya tienen este respaldo jurídico de apoyar, de llevar a cabo este proceso de aborto sin que se les llegue a penalizar hablando sobre la ley. Entonces, creo que eso es pequeño avance, a lo mejor un pasito, pero paso a pasito se van grandes cosas y esto es una gran noticia para el Estado de Puebla, para que ya las compañeras que tengan esta situación tengan la libertad, ya no digamos si el aborto está bien o está mal, sino tengan esta libertad de decisión, de elección sobre todo, porque es lo que estamos luchando sobre la libre decisión, sobre la libre elección y no ser juzgadas ni penalizadas por esto. Más que nada la penalización. La penalización. Sí. Y hablando sobre la perspectiva de género, lo comentabas en un inicio de que, bueno, al menos mi granito de arena es que doy pláticas a escuelas, a medios de comunicación, en radio, televisión, en donde me abran los espacios para poder hablar sobre esto. Y no nada más en donde me inviten, sino también ir tocando puertas, porque sé que es un tema que llega a incomodar, pero también es un tema al cual se está abriendo muchas vertientes, también con la ley, la ley GACNES, la ley de identidad, en que nuestro Estado también ya ha sido partícipe y que es importante que no nada más las mujeres, sino las personas gestantes, las diversidades, lo mencionabas hace un rato, dentro de la diversidad hay mucha diversidad, dentro de las mujeres hay mucha diversidad. No a todas nos aquejan los mismos problemas, no a todas tenemos el mismo privilegio, no a todas nos aqueja lo mismo, en general. Sí. Así que también desde nuestra propia tinchera, desde nuestros propios problemas, hacer acción y no nada más en algo bonito del feminismo es que no hay protagonismos. Entonces, no nada más el vernos bonitas ante las cámaras, sino realizar acciones más contundentes, en donde aunque a una persona le llegue el mensaje, es más que un avance y ahí vamos poco a poquito. Sí, nos podemos sumar desde comprarle a las chicas autogestivas que están erradicando esta violencia económica, podemos investigar qué es el feminismo, podemos igual incluso buscar dentro de este canal mucho del contenido que se ha hecho en colaboración de muchas mujeres tan intensas, de sobre qué es el feminismo, mujeres que han sobresalido en nuestra historia y poco a poco entender que todos somos iguales y todos merecemos los derechos. Entonces, pues muchas gracias por venir el día de hoy. Fue una plática bastante nutritiva de lo que se vivió en este 8M y de lo que nos falta y sobre todo dar la información sin moverla, sin estigmatizar el movimiento feminista, que es algo que hace falta en nuestros medios de comunicación. Y pues no sé cómo te podamos encontrar en redes sociales, por si tenemos alguna duda y pues vayamos a preguntarte. Bueno, mi red personal es Shiri Alderete, en Facebook y en Instagram estoy como Shulaska, es la cuenta en donde estoy más al pendiente. Para cualquier duda, que necesiten cualquier cosa, se acerquen, estoy a su disposición y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, pues la primera vez seguramente le doy mucho este abrazo fuertemente. Bueno, este es el código ultravioleta, nos puedes sintonizar el 18.1 de Té Abierta y en el 118 de Mera Cable. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como TVWAP o si lo prefieres nos puedes encontrar en nuestra página web radio y tv.wap.mx. Yo soy Diana Galicia y así me puedes encontrar. Nos vemos hasta la próxima y gracias por el privilegio de tu tiempo. ¡Gracias!